Un mes de inteligencia e investigaciones le permitieron al GAULA de la Policía la captura de cuatro hombres quienes tenían intimidados al departamento del Valle del Cauca, especialmente al municipio de Buenaventura. Labor de inteligencia e investigación criminal permitieron al GAULA de la Policía Valle dar con la captura de cuatro sujetos los cuales tenían intimidados a los habitantes del municipio de Buenaventura. Y es a partir de unos seguimientos de una inteligencia electrónica en que se identifica a cuatro delincuentes al servicio de esta banda delincuencial denominada La Local, los cuales venían exigiéndole al comercio entre 500 mil y un millón de pesos para dejar comercializar cualquier producto. Esto nos llevó especialmente a la Comuna 7, al barrio Juan 23, en donde ya los tenderos, los líderes, la ciudadanía en general, cansada de estos delincuentes, nos denuncian de la actividad que venían cumpliendo. El modus operandi de esta estructura siempre era el mismo, imponer el pago de una cuota extorsiva a habitantes y propietarios de tiendas y locales comerciales, con el objetivo de supuestamente darles seguridad. De esta manera identificamos plenamente a alias El Morocho, este cabecilla, este delincuente, hoy, segundo de la local, era el responsable de la desaparición de tres personas en el año 2012, en más de tres personas que llegaron de Magdalena a Puerto y que por parte de esta banda delincuencia organizada la empresa en su momento fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados.